Coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del martes 4 de agosto en RCN Radio. Colombia llegó a los 327 mil casos de COVID-19. Hay 173 mil recuperados y un poco más de 11 mil fallecidos. Y vamos con el más reciente reporte en el departamento de Antioquia. Juan Carlos Higuita. Capi, en Antioquia 625 personas han fallecido por coronavirus. El más reciente reporte además con 2 mil 899 casos. Se eleva a 40 mil 927 la cifra de personas que han adquirido la enfermedad y que han sido confirmadas. La epidemióloga de la Secretaría Seccional de Salud, Marta Londoño, aseguró que las recientes muertes ocurrieron 18 en Medellín. Los demás en Apartado, Bello, Caldas, Caracolí, El Bagre, Girardota, Itaguinechi, San Pedro de Urabá y Turbo. Se reportaron 32 fallecimientos en las últimas 24 horas, mientras que las camas de unidades de cuidados intensivos ya tienen una ocupación del 78.23%. Con relación a las personas hospitalizadas, tenemos 676, de las cuales están en unidad de cuidado intensivo 362 y en habitación general 314. De otros departamentos tenemos 45 personas hospitalizadas, 24 en habitación general, 21 en unidad de cuidado intensivo. Estas personas provienen del Chocó, Córdoba, Bolívar, Boyacá, Guajira y Santander. La edad promedio de las personas fallecidas es de 68 años. Una positiva. El aeropuerto La Sierra de Medellín está preparado para la reapertura en su operación comercial. Escuchemos lo que ha dicho el alcalde Daniel Quintero sobre esta reapertura. Medellín abre la operación, tanto la de Río Negro como la de Medellín, con aquellas ciudades o que ya hayan pasado su curva epidemiológica o que estén en el mismo tiempo epidemiológico de la ciudad de Medellín. Esto implicará obviamente cumplir todos los protocolos de bioseguridad. La alcaldía de Bogotá afirmó que los colegios privados deben continuar clases no presenciales, mientras que las autoridades decretaron el toque de queda en Funza, Cundinamarca, por el aumento de casos de COVID-19. Y ahora llegan las noticias desde Cali con Jair Lenis. En la capital vallecaucana, 2.120 restaurantes no aguantaron la crisis que han generado la pandemia por el COVID-19 y cerraron sus puertas por la falta de recursos para pagar arriendos, nóminas y servicios públicos. De acuerdo a Rani Prado, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Garcinomía, la ciudad, antes de la cuarentena, tenía registrado más de 5.000 restaurantes ante la Cámara de Comercio. Rusia aseguró que espera distribuir desde el 10 de agosto su vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, la OMS reaccionó con cautela al anuncio de los científicos rusos y recordó que deben cumplirse todas las fases de testeo antes de que se conceda una licencia. Y ahora vamos a Bucaramanga con Nelson Zipagauta. Capi, un muy buen día. Este martes 4 de agosto, una situación se ha conocido nuevamente con casos de paseo de la muerte. La denuncia la hicieron los familiares de una mujer que provenía del municipio del Playón. Fue ubicada en el Hospital Local del Norte y no fue posible la unidad de cuidados intensivos. Fue trasladada al Hospital Universitario de Santander. Se hizo el recorrido también hasta el Hospital Internacional y señalan sus familiares que luego de toda esta situación y las complicaciones respiratorias, falleció esta persona. Por eso el hecho ahora será puesto en conocimiento de las autoridades. Un consejo para vivir mejor. Y este nuestro mensaje para hoy. Nunca te rindas ante las dificultades. Siempre sigue adelante. Los barcos no se hunden por el agua que les rodea. Se hunden por el agua que entra en ellos. Así que no permitas que lo que suceda a tu alrededor se meta dentro de ti y te hunda. No te rindas. Sigue adelante. Siga conectado a RCN. Escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio. En casa contigo. Coronavirus en Colombia.